Cuando se hacen chanchullos para llevarte dinero público, para favorecer amigos, etcétera, etcétera, siempre la cuerda suele romper por lo más débil. ¿A qué me refiero? Si Begoña Gómez hace un chanchullo para favorecer a Globalia, porque el señor Hidalgo, dueño de Globalia, le da un dinero para su Africa Center o después para su Master Fake en la universidad, tanto Begoña Gómez como el señor Hidalgo van a saber lo que tienen que decir ante un juzgado y no se van a equivocar en eso. Ahora bien, no solo testifican ellos y al final siempre hay funcionarios, familia, etcétera, etcétera, que pueden meter la pata y como parece que va a ser el caso en esta ocasión. Vamos a ver qué novedades hay en el caso Begoña Gómez con el tema de Globalia, pero antes, ya sabes, quiero pedirte que te suscribas al canal, que le des al botón de suscribirse, que actives las notificaciones, que pulses la campanita y así no te vas a perder ninguno de los próximos vídeos que hagamos de este tema que promete que va a tirar para largo. Y antes, ya sabes. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómplelo. Para los que no os acordéis de qué va el tema de Begoña Gómez, Begoña Gómez es una mujer que no tenía ninguna carrera profesional antes de casarse con Pedro Sánchez ninguna, pero después de casarse tampoco hasta que él fue secretario general del Partido Socialista. Begoña Gómez se dedicaba a mandar grupos de gente de esta que te va por la calle diciendo que te haga socio de Médicos Sin Fronteras y estas cosas, ¿vale? O sea, una vendedora, por decirlo de alguna manera. Pero desde que Pedro Sánchez se convirtió en secretario general del Partido Socialista, pues oye, de repente la gente descubrió su auténtica valía y además lo descubrió muchísimo porque primero lo pusieron de directora del África Center, ¿vale? En el cual hizo muchos viajes que parecía una jefa de Estado, parecía que tenía algún puesto institucional dentro del gobierno de España y posteriormente empezó a dirigir una cátedra de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid y con el apoyo de, sobre todo, dos grandes grupos. Uno, Globalia, que era el propietario de Europa, y otro, el señor Barrabés, este hombre de las montañas que se dedica a vender ropa de montaña y estas cosas y que ha empezado a venderle mucho al gobierno desde que colabora con la señora Gómez. Bueno, en el tema de Globalia, Globalia durante la pandemia, fue rescatado, creo recordar, con 450 millones de euros. Esto, además de haber recibido ciertas ayudas para que recuperaran una cantidad que les era adeudada por el gobierno de Venezuela. Bueno, en Europa, Globalia, después de, bueno, mientras era rescatado con 450 millones de todos los españoles, fue uno de los grandes benefactores de la cátedra de Begoña Gómez, así como del Instituto África Center. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de una empresa interpuesta interpuesta que se llamaba Guacalúa, ¿vale? Esta empresa, Guacalúa, patrocinaba todos los sáraos en los que se metía Begoña Gómez. Y todo muy bien, y todo va muy bien, hasta que salta la liebre. Y siempre salta la liebre por la mayor chorrada. ¿Y cuál es esta mayor chorrada? Bueno, que la jefa de Guacalúa se divorció. La señora Laffer se divorció de un señor que tenía unos apellidos que eran todo un hallazgo porque era Pérez Pérez y este señor pues ahora le da por hablar. Resulta que la señora Laffer parece ser, según él, que le amenazó mucho a él en el divorcio de que yo tengo amigos muy poderosos, de que ya ves que Begoña Gómez llamaba a casa todos los días, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Y ahora pues resulta que este señor dice no, mira, yo me tengo que defender de alguna de las maneras. Y este señor hace oír, le ha llamado para que testifique en la querella que le tienen interpuesta ante el juez Peinado. Así que va a decir cuál es la relación que había entre Guacalúa y Begoña Gómez. Y me da la impresión de que este señor tiene mucho que decir. Pero luego hay otro problema y es que habitualmente los jefes de los departamentos no son los que hacen el papeleo, los que ponen el cuño, los que meten, los que pican en el ordenador. Habitualmente hay funcionarios y en la SEPI hay muchísimos. ¿Qué pasa con los funcionarios? Que mira, que ellos no te deben el puesto, ellos no te deben nada y si tú les has ordenado hacer algo de manera inhabitual, por decirlo de alguna manera, que si a ti te han dicho oye, esto hay que sacarlo rápido porque no sé qué, pues esta gente cuando los llames a testificar van a decir la verdad. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, siete minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Tú les puedes presionar más o menos para decirle, bueno, si no te preguntan de esto no digas nada, si no te preguntan del otro no digas nada, etcétera, etcétera, o te pueden decir intenta esquivar de esta manera esta pregunta, pero claro, van como testigos y el testigo está obligado a decir verdad. Punto. O sea, no puede mentir. El testigo no puede negarse a contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. El testigo está obligado a contestar a todas las partes, a la acusación, a la fiscalía, a la defensa y si el juez quiere hacer alguna pregunta también está obligado a contestar a esas preguntas. Y basta que el interrogatorio sea medianamente hábil, que el interrogatorio pregunte cosas clave, momentos clave, para que el funcionario de turno no le quede otra que decir toda la verdad. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema y es que o se van a encontrar ellos con un problema y es que toda la tramitación de las ayudas a Globalia se produjeron muy rápido en un tiempo récord. La cantidad fue muy alta en tiempo récord. Y aquí además pueden salir más cosas, ¿vale? Como esta aerolínea venezolana sin aviones que también fue rescatada con una pasta. En esos momentos, en los momentos de la pandemia, todo fue muy oscuro y había una cierta historia de que, bueno, está todo el mundo encerrado en casa, no pasa nada, vamos a hacerlo lo antes posible, lo más rápido que podemos... Claro, pero es que luego todo eso deja una huella digital y eso, posteriormente, se puede mirar, se puede repasar y ver las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal. No es un buen momento para Begoña Gómez, acaba de fallecer su padre desde aquí, y más sentidas condolencias por la muerte de cualquier familiar, pero se le está estrechando el cerco, el juez peinado está estrechando el cerco sobre Begoña Gómez y aquí ni siquiera tienen la ventaja de que sea forada y de que tenga que ir al Supremo e intentar controlar las resoluciones del Supremo. Aquí no lo pueden hacer. En fin, que veremos en qué queda todo esto, pero tiene toda la pinta de que Begoña Gómez no va a salir indemne de esta situación. Y poco más, daros las gracias a todos los que me apoyáis por Bizu, muchas gracias a Juanma López, muchas gracias a Dolores, que son los máximos donantes de esta semana. Muchísimas gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis Bits, a los que estáis suscritos, muchas gracias a los que estáis suscritos en Kik y me apoyáis por ahí. Muchísimas gracias a los que estáis suscritos en YouTube, muchas gracias a los que dais like a los vídeos, a los que los compartís en vuestras redes sociales y a los que dejáis comentarios que ayudan a que el algoritmo nos posicione. Y sobre todo, muchas gracias a los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos directos con Frank Cuesta y con Cristina, seguí, y que quedan en la parte de miembros del canal. Merece mucho la pena que te hagas miembro del canal. En serio, y hay un material muy chulo para que lo puedas ver. Y poco más. Un saludo. Hasta mañana.